bienvenidos al canal bueno vamos a comenzar esta serie de vídeos donde vamos a ir trabajando sobre los diferentes sistemas numéricos siempre enfocando en lo que es la informática de la computación y la manipulación de los datos y trabajaremos con diferentes sistemas en este caso haremos una pequeña introducción algunos los sistemas de numeración que nosotros encontramos habitualmente es el base 10 o el base decimal es el que manipulamos constantemente donde tenemos una serie de dígitos o símbolos que representan esos números que van desde el 0 hasta el 9 bien sabemos que la computadora maneja generalmente a un bajo nivel el sistema binario por lo cual va a trabajar con base 2 o sea con dos símbolos 0 y 1 para poder representar por ejemplo números en base 10 sí que son los la base que manejamos habitualmente por otro lado podremos trabajar también con otros sistemas numéricos que nos van a permitir manipular mejor lo que son los bits como es la base 8 y la base 16 si fíjense en el caso de base 16 tenemos símbolos desde lo que es el 0 hasta el 9 y una vez que se nos acaban esos símbolos para poder llegar a esos 16 que implica ese sistema con lo completamos con lo que son las letras si del alfabeto a b c d e f para completar ese sistema bien podemos al sistema binario obviamente está compuesto por estos dos símbolos que veníamos trabajando o dos estados podríamos decir el 0 y 1 esto nos permite digamos la implementación lo que es la forma electrónica como vemos acá tenemos dos niveles bien marcados donde podríamos decir que un nivel 0 de tensión podría ser obviamente interpretado a nivel lógico como que fuese un 0 y un nivel alto de tensión obviamente pasando un umbral debería ser un 1 en nuestro en nuestra señal digital no a nuestro nivel lógico de esta forma empezamos a obviamente a través de ese tipo de señales empezamos a haber información una pequeña parte de información denominado como bit en este caso no este dígito binario luego al poder quizás empaquetar destacan estos bits en 8 bits podemos empezar a hablar de bytes y ahí donde vamos empezando a representar lo que es la información en lo que es este sistema dentro de lo que es la computadora por ejemplo bien cómo trabajar con estos sistemas generalmente vamos a estar pensando en lo que son las posiciones de cada de cada dígito pensemos acá en estos cuadrados bueno ahora vamos a ir completando lo con con diferentes con un número de ejemplo pero hay que pensar la posición del número en la cual siempre que trabajaremos en el caso de la base 2 vamos a trabajar con con lo que son una potencia si en esta base elevado lo que son las posiciones si cada número digamos en lo que es en lo que es su representación si tiene un peso en la posición que ocupa en este caso este número va a tener un peso de 1 si que es la base del sistema elevado la posición que ocupa que en este caso es 0 en el caso del segundo número el peso es 2 si nuevamente en la base del sistema es 2 elevado la posición que ocupa en el siguiente número en el tercero va a ser 4 ese peso que le vamos a dar 8 16 y así a medida que vayamos digamos recorriendo ese número vamos al ejemplo práctico en este caso dice que acá tenemos ejemplo el número en binario 0 1 1 0 bien este primer dígito del 0 lo que vemos acá tiene un peso de 1 si dado porque por el 2 que es la base del sistema si elevado a la posición que ocupa ese número en el caso del siguiente número vemos que tiene un peso de 2 si el que sigue peso de 4 y el que sigue peso de 8 generalmente estas posiciones o estos pesos de los números no van a ir cambiando pensemos que vamos a trabajar con la base 2 elevado a las posiciones que va ocupando cada uno de esos números entonces fíjense si nosotros quisiéramos hacer la conversión de base 2 a base 10 deberíamos hacer lo siguiente si ir tomando lo que es esa posición si ese valor de peso y multiplicándolo por cada dígito en este caso nosotros tenemos el 0 que lo vamos a multiplicar por su peso si que lo hemos representado en este lugar 0 por 1 obviamente nos va a dar 0 en ese caso pero veamos lo siguiente en los en las posiciones donde tenemos un 1 efectivamente vamos a poder contener ahí obtener digamos en este caso un término que nos dé un valor significante en lo que va a ser el número para la conversión en base 10 fíjense lo siguiente el segundo no el segundo dígito es un 1 y su peso es 2 como vemos acá vamos a tener 1 multiplicado por su peso si en este caso no va a dar 2 no el siguiente dígito vemos que es un 1 también y el peso 4 o sea es el número el dígito multiplicado por su peso nos va a dar en este caso 4 más 2 más 0 6 si pensamos que el último dígito obviamente es un 0 multiplicado por su peso que es 8 en este caso 0 multiplicado por lo que sea no va a tener peso en ese número entonces fíjense que en este caso tenemos la conversión de lo que es el 0 1 1 0 base 2 a base 10 sería nuestro número o el número 6 que habitualmente podemos llegar a utilizar bien los otros sistemas que también estábamos hablando anteriormente son el hexadecimal y el octal uno es base 16 o sea debemos tener 16 dígitos para para poder representar ese sistema y el otro base 8 no vamos a necesitar obviamente 8 dígitos y podríamos tomar la misma metodología que utilizamos anteriormente para poder convertirlo en base 10 si pensemos lo siguiente tenemos obviamente las posiciones de cada uno de los números en este caso donde vamos a ver por ejemplo el 16 elevado a la 0 que el peso del primer dígito va a ser 1 el del segundo dígito va a ser 16 en el tercero va a ser 16 elevado a la 2 que va a ser 256 si y con estos pesos vamos a poder tomando un número en hexadecimal también convertirlo a base 10 vamos a pensar lo mismo la misma metodología para lo que es base 8 si tenemos 8 a la 0 el peso del primer dígito va a ser 1 el segundo va a ser 8 y el tercero va a ser 64 con esta idea vamos a poder lograr convertir por ejemplo entre diferentes sistemas si el hexadecimal octal y binario en esta metodología a lo que es la base 10 más adelante en otros vídeos vamos a ir trabajando sobre estos temas bien como de cuál es la utilidad a lo que hablábamos hoy para utilizar base 8 o base 16 bueno obviamente nos permiten representar en este caso paquetes de 3 y 4 bits si con economía de símbolos o sea lo que podemos hacer nosotros es codificar diferentes cantidades de bits en este caso 3 y 4 en otros símbolos que nos simplifiquen mucho lo que es la lectura si por ejemplo podríamos ocupar menos lugar en pantalla en listados pensemos que si nosotros quisiéramos leer cantidades significativas de ceros y unos se nos complicaría bastante entonces al lograr trabajar con con dígitos en octal o hexadecimal se nos simplificaría mucho más la lectura en este caso y obviamente son mucho más fáciles las conversiones entre unos sistemas y otros más adelante los seguiremos trabajando muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima